¿Cómo se puede imaginar el tamaño de ese corte? ¡Ay, no! ¿Cómo? No, no soy tu novia, pero la verdad es que no permito que lo miren, no lo toquen ni le manden mensajes, porque entonces sí le voy a dar riata, la verdad. No sé cómo podría hacer eso, la verdad, porque soy muy pequeña, pero aunque sea arañándolas, ¿ok? No es mi novio, pero cuídense mucho de mí, que pueda llegar a ser peligroso. Me escucharon, gente, buzo ahí. Bueno, hoy sí te pelaste, Néstor, pero la verdad, Tico no mientas, si tuvieras buen gusto no le hubieras ofrecido matrimonio a la vez. No. Te peló. Primo, tirame un corazón, primo. Ahí anda mi primo, hace bonita pareja, dice, gracias. Gracias. ¿Y por qué no son novios y hace bonita pareja? Ay, Marisela, tuvimos como media hora de conversación acerca del tema. Por ahora he disfrutado de la fifí de panza, mira. Parece una alfombra peluda. Tico, tu papá es buena onda, me llega, es un arquitecto. Mi mamá es arquitecta, Maris, mi papá es casi que un ingeniero empírico, pero él es electromecánico. Solo que tiene muchísima experiencia. Que comes la deliciosa comida que me trajo la Ale, cocinada por la Joss, papitas, arroz, quesito, carnita y tortillitas. Bebé, tres rosas. Chicos, tres rosas. Tres rosas, tres rosas. Gracias, Otto. Ya casi me lo termino, entonces le estoy bajando un poquito para que me ahunde. Gracias por completar. Gracias, chicos, porque me están apoyando siempre. Todos son más, todos son más de dos personas diferentes, gente. Gracias, Marisita. Ay, Dan, ay, Dan. Gracias, Jen, muchas gracias. Gracias, Carmen. Gente, doble, doble, doble. Gracias, primo. Te quiero mucho, primo. Felicidades, Manny, felicidades. Gracias, Maye. Todo vale doble, si quieren algo, por lo menos hay algo grande, ahora estoy peludo. Ay, bien, yo te lo doy. Peludo no va a estar, pero... Vegetari, gracias. Gracias. Gracias, Otto, gracias. Tengo ganas de entregar. Alexa, reprodesco Spotify. Alexa, reprodesco música. Alexa. Alexa. Ay, Alexa, por dios, pendeja. Gracias, Néstor. Me gusta el boxeo, es que el boxeo me apasiona. Dice, dice, tóxica, qué corriente eres, dice. Mira, hija de la gran puta, cerota, malparida, cara y culo, pendeja, rata, malbañada, estúpida, babosa, zarosa. Sí, estoy una gran corriente, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Bloqueame, cerota, si no te dejo una buena enseñanza. Ahora sí se me salió lo corriente, mamita. Te vas por la sombrita, ¿oíste, cerota? No escuchaste. ¿Ah? ¿No escuchaste? ¿Por qué? Ah, bueno, no, no escucho. Uy. Ok, legendario, ahorita te mando un mensaje. Ahora sí se me salió lo corriente. Gracias de verguer. Con esa malhablada estás, si vieras que rico que hablan en la cama. Esa boquita no solo sirve para tirar esas bendiciones. Sí, la verdad, la verdad, yo soy una malhablada, pero miren, aquí, con casa, esta malhablada ha logrado ser más que ustedes, que están criticando, la verdad. Gracias, Kei. Y gracias, Liliana, aquí estamos. Las Arquitas, gracias, de las Arquitas, legendario, gracias. Gracias, Ariana. Sí, Joani. ¿Qué pasa, Diana? Gente, démosle, top, top. Top, 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 top. Yo no sé si la pipita está soñando, pero vean esto. Yo necesito que miren esto. Qué linda. Gracias, Monse. Gracias, Adriana. Esa era la pipí. Ahí está la canela peleando con el chele y con la Lassie. Este chele, no te dejes, nena. No, yo no me dejo de nadie, la verdad. La verdad, la verdad, yo no me dejo de nadie. Me vino a dejar la comida y salió un momento. Dijo que ya iba a pasar. Gracias, chicas. Miren, yo antes no era así, yo antes no era malcriada. Yo antes me dejaba de todo el mundo. Y a chillar me ponía. ¿La vida, González? Yo me ponía a llorar. Ahora sí lloro, pero poquito. Ya no lloro. Ah, sí. Eh, guayate, ¿cómo ha estado? Ya me estoy haciendo mi corazón duro, la verdad, gente. Antes era así, pero ahora sí ya se me está volviendo un duro. Esta es mi casa. Hola, vida, González. No, gente, toquen el guante, gente, toquen el guante, gente, toquen guantes. Gracias, TJ, gracias, TJ. ¡Aquí está! ¡Diana, no, no, no! Que te toquen guantes. Siempre. Esta es mi casa. No debería de humillar a las personas. Así de batallas ha hecho la casa ella, ¿sí? Yo sé de qué ella ha hecho la casa, ¿sí? Y ella no humilla a las personas, solo se defiende. Bueno, a veces sí, pero cuando es de tratarse mal. Gracias, baby. Digo, por esta forma de hablar. Se me está pegando el acento salvadoreño. Pero no es algo que me moleste, ni es algo que yo busque. Simplemente uno va recogiendo cosas por ahí. Gracias, legendario. Gracias, Anita. Gracias, González. Tan bello como te defiende, dice. Él es de Costa Rica. No, es que yo le voy a decir algo. Vea, yo siempre te he querido encontrar en la calle y nunca te veo a desearle. Disputarles, querete que ande morriata. Miren, yo le voy a decir algo. Yo soy una malhablada, pero yo solo soy una malhablada cuando estoy con mi personaje. Fuera del personaje y van reputiendo a la gente, a menos que se lo ponga, la verdad. Le regalamos un bebé a él, dice. ¿Qué? Le regalamos un regalo, bebé, a él. Ah, me preocupé. Sí, regalarle un regalo legendario. Le regalamos un bebé y casi se le cae la vida. Pero ella ha hecho la casa por los que la apoyan, no por los que la ofenden. Es verdad, es verdad. Gracias. Yo he hecho mi casa gracias a todos los que me mandan regalitos. Y saben que las personas que me mandan regalos son las que me quieren a mí. Y les vale si soy una gran malcriada y digo malas palabras o puteo al mundo. Así me mandan regalos ellos. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chau.